La Universidad del Magdalena desarrolló un espacio de diálogo abierto y participativo entre directivos y docentes, cuyo tema principal fue el retorno seguro a las actividades académicas presenciales para el segundo semestre de 2021. La reunión fue propicia para compartir las experiencias de las clases remotas desde que inició la pandemia y proponer y consensuar metodologías para implementarlas en la nueva modalidad híbrida de actividades académicas. No hay respuestas absolutas, ni yo las tengo, ni me ha faltado, y creo que ninguno de ustedes, sino en la lógica de ese barrido, qué cosas podemos rescatar y aprendizajes, que luego vamos a incorporarlos a los estatutos de la norma, sí, pero si toca cambiarlos, los cambiamos. Igual hemos cogido en este momento los estatutos y los hemos transformado totalmente, que tenemos que tratar porque los seres humanos tendremos que irnos a los opuestos, o una cosa o la otra. No, es qué bueno de lo remoto aprendimos ahora. Correcto. La intervención activa de los educadores dejó claro el visto bueno de la decisión y permitió conocer que los estudiantes desean asistir nuevamente al campus a desarrollar sus clases adaptados a las circunstancias derivadas de la pandemia. De hecho, ya hicimos nuestro primer acercamiento híbrido con ese tipo de reuniones, pero que nos deja claro que efectivamente, según las intervenciones de muchos profesores, la mirada con muy buenos ojos de la posibilidad de un regreso gradual y sobre todo, seguro a la institución. Debemos darle la oportunidad a esos estudiantes que no conocen la universidad, que no han tenido esa oportunidad de estar en un aula universitario de manera física. Y también considerar todas las ganancias en términos de salud mental que puede tener tanto para los estudiantes como para los docentes, teniendo en cuenta que los procesos de socialización se pueden consolidar también con el retorno a plaza. Somos una familia y como familia tenemos que dirimir todos estos temas. El hecho de volver es importante. Es importante, se agradece que las directivas de esta universidad nos tengan en cuenta para la toma de estas decisiones. Con la generación de estos escenarios, Unimagdalena garantiza una gestión democrática para encontrar entre todos alternativas que permitan mantener el compromiso con la calidad educativa, como lo consagra el Plan de Desarrollo Universitario. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.